En respuesta a una llamada de emergencia, la Dirección de Protección Civil de Enjalapa asistió al reporte de un socavón en la colonia Los Pinos, donde estaban las CEMAS y la Dirección de Obras Públicas Municipales trabajando. Esto orilló al acordenamiento de la zona y que iniciaron los trabajos por parte de Obras Públicas Municipales para estabilizar esta región, informa el titular de Protección Civil local, Jesús Vargas Hernández. El riesgo se puede decir catalogado como grande, se acordona todo lo que es el área y bueno, Obras Públicas va a entrar a hacer todos los trabajos de restauración de esa zona para evitar cualquier situación de riesgo. En la mayoría de las obras, te quiero comunicar que en la mayoría de las obras que viene haciendo el área de planeación junto con Obras Públicas se han detectado muchos hundimientos, muchos socavamientos, aparte de lo que encontramos a veces los resumideros que tienden a tener muchos problemas aquí en lo que es la zona de Jalapa. Ante esta situación y el inicio de las lluvias este mes, el funcionario destacó que empezaron este fin de semana las labores, por lo que ahora el exhorto es mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades municipales y en caso de sospechar a los vecinos un posible riesgo, avisar oportunamente para que los brigadistas municipales asistan a realizar un estudio de análisis y resolver el problema. Luis Antonio de Luna Ortega, RTV, Más Noticias.